Tal ha sido la polémica desatada por los comentarios de la rubia que hasta Nicki Minaj dejó de lado sus diferencias con Cardi para arremeter contra la presentadora. Tu obsesión con nuestra cultura da miedo. Odio darte la atención que desesperadamente deseas, burlándote de que personas sean deportadas como si tus ancestros hubieran descubierto América. ¿Eres una nativa estadounidense? ¿Eres un maldito payaso? Fue el fuerte mensaje que le dejó Minaj. Edit post.